Cada vez que yo te veo venir Cada vez que yo suspiro por tu amor Por tu amor, por tu amor Yo no sé en verdad quién eres tú Y doy media vida por saber quién eres tú Por saber quién eres tú Veo en tu sonrisa unos labios de alegría Veo en tu mirada unos ojos soñadores En verdad encantadores Siento ese ritmo que hay en tu caminar Y tus movimientos los disfruto mamacita Tú sabrás me paralizas Desde que te vi en mi camino Tú en lo que hiciste a mi pobre corazón A mi pobre corazón Yo no sé en verdad quién eres tú Y doy media vida por saber quién eres tú Por saber quién eres tú Veo en tu sonrisa unos labios de alegría Veo en tu mirada unos ojos soñadores En verdad encantadores Siento ese ritmo que hay en tu caminar Y tus movimientos los disfruto Mamacita tú sabrás Tú sabrás me paralizas Siento ese ritmo que hay en tu caminar